La maquinaria de desaparición y exterminio de la última dictadura militar, alcanzó los ámbitos más inesperados. 148 jóvenes conscriptos cayeron en manos de los grupos de tareas de entonces. El servicio militar operó en esos casos como una pantalla que cubría las órdenes de secuestro. Los jerarcas militares intentaron acallar los reclamos de los padres con una etiqueta siniestra. Se los declaró como desertores. El entonces director del Colegio Militar de la Nación, Reinaldo Viñone, es responsable directo de esas desapariciones. Incluso asumió la tarea pública de negar los hechos, trabando cualquier inquisitoria de los familiares de los conscriptos. En 1998, el capitán del ejército José Luis Dandrea Mor, ya fallecido, publicó El Escuadrón Perdido. Una investigación sobre los casos de los soldados conscriptos desaparecidos entre 1975 y 1983. El libro cuenta las vicisitudes del operativo de desaparición de los jóvenes, quienes hace unos días fueron restablecidos a la memoria popular como víctimas de la Junta Militar, comandada por Jorge Rafael Videla. La ministra de Defensa, Lila Garré, encabezó el acto de reparación y se corrigió en los regajos la flagrante mentira que los había calificado como desertores. Mi nombre es Ricardo Rí y soy el realizador del programa Radiar la Voz de los Colimbas. El siguiente texto tiene que ver con un capitán del ejército, el vasco José Luis Dandrea Mor. Quiero hacer mención a un grande del ejército, a un capitán que investigó los casos de colimbas secuestrados y desaparecidos y lo plasmó en un libro, El Escuadrón Perdido. Un capitán que cuando era cadete lo ordenaron a arrastrarse a lo que se negó diciendo, no soy un gusano. Años más tarde se siguió negando, a disolver manifestantes, a reprimir, a secuestrar. Él sostenía, el honor es el único regalo que un hombre puede hacerse a sí mismo. Un capitán que dijo públicamente, entre las madres de Plaza de Mayo y mis camaradas, me quedo con las madres. Esto va dedicado a ese grande, a José Luis Dandrea Mor, lo que sigue es parte de su disertación en una universidad a la que fue invitado. Luego de producir el golpe fui convocado a participar en un grupo de tareas que tenía la clara misión de detectar, detener, interrogar y eventualmente eliminar blancos. Claro, los blancos eran personas. Me negué de manera violenta, con armas, y nadie me molestó nunca. Digo esto para aquellos que hablan de haber tenido que cumplir compulsivamente órdenes indignas. Las órdenes indignas se cumplen compulsivamente cuando uno está mal formado o es un indigno. Un militar que un día juró defender la patria hasta perder la vida y ante el susto de perder la propia se dedica a hacer perderla de sus excompatriotas, es un traidor. Ese era el Vasco. Y era también el que, internado en el Hospital Militar Central, contaba que una señora lo reconoció por los pasillos del hospital. Y era una señora con todo el aspecto de esposa de un general procesista, describe con precisión. Me apuntó con su dedo índice, recordete y enjollado, y chilló. ¿Qué hace en nuestro hospital? Yo estaba con mi mujer. Me acerqué a la señora, le miré el dedo y le dije, por favor, no me apunte con esos anillos tan feos. Y agregué que el hospital militar es del Estado argentino y no de quienes se dedicaron a destruir el Estado y a desaparecer compatriotas. La señora exclamó, pero qué barbaridad. Y se fue. El que sigue es un poema del Vasco, José Luis de Andrés Amor, que así se lo conocía ese ser noble, el Vasco, quijotesco. Y dice así. Que me duelan sin alivio los dolores, que se agranden con los años sus recuerdos, que galopen desde lejos hacia aquí y desde entonces en malón de sentimientos por las huellas que cortaron los verdugos de aquel tiempo. Que me duelan tus dolores, sobreviva tu memoria mi recuerdo, camarada de tumbas sin honores. Si hoy somos tu vida, no podemos respirar y olvidarte, soldado nuestro.